Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sexist Está con nosotros, señor Esmo Te voy a reventar Y vale, le he propuesto hacer una cosilla, ¿vale? Como vamos a estar en Madrid dentro de unos días, ¿vale? O no sé cuándo subiré esto realmente He propuesto hacer una cosa, como nos vamos a ver él y yo Aparte de Narco, Kirsa y tal He propuesto el tema de hacer un 1 vs 1 Y el que pierda de este 1 vs 1 Invita al otro a una cena o una comida o algo allí, ¿vale? Así que... Esmo, te voy a reventar, compañero Te voy a reventar No, no, yo quiero mariscada Aquí el que pierda elige O sea, el que gana elige, ¿eh? No digo nada, pero el que pierda elige No hay más Mi gente, decidme así sitios bastante caritos en Madrid, ¿vale? Por si acaso Eh, tengo pinato, ¿qué cojones? No me lo hace trampitas, ¿eh? ¿Cómo? No me lo hace trampas, ¿eh? ¿Cómo qué? Como tirarme la conexión ¡Ay, cabrón! O sea, que sí que la has hecho bastante bien ¿Qué personaje tenía? Porque te vi rojo Y dije yo, ¿what? ¿Qué personaje tú? Claro, es que tengo el élite de Smoke Sí, sí, sí Que yo rojo, yo goyo No, no goyo Por cierto, si decís Más a caramelo este Sí, 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 para ti Nada, no Tened en cuenta que yo llevo muchísimo tiempo sin jugar, ¿vale? Igual que Esmo Y hemos venido de otros juegos En los que la sensibilidad accederá otra distinta ¿Vale? Por tanto, las sensibilidades aquí no tienen nada que ver Vamos, tened en cuenta que falla una de balas Y he hecho unas cosas Y vamos, que no te he acostumbrado Por lo tanto, esto es un Manco versus manco Pero bueno No sé por qué te vi cruzar a la derecha No sé por qué ¡Ay! Elige siempre arriba si puedes, ¿vale? Sí, 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 siempre A ver que tengo una cosa Que aquí no vamos a estar picando, ¿vale? Igual que he dicho en plan Decidme si tus caros para Madrid Y lo mismo pierdo, ¿sabes? Que así, o sea No preocuparse ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Para un kilo o qué? No ¿No? No Eh, eh, eh A ver si te tiene un chufo de nada Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Madre mía, Tyson Encima acabamos Bueno, casi acabamos de cenar ambos No, también se acabamos de cenar ambos Se acabamos de cenar los No, no, no Sí, sí, me diste las últimas Bueno, es más, me diste igual Y aquí Ahí no Cambié de arma justo cuando salí Ay, qué pena No sé cuántas rondas he puesto, ¿vale? Pero bueno Pero bueno, el mismo remontado ahora, tranquilos Sí, vale A mí ya, yo os digo que a mí me gusta la carne Y la carne es bastante cara Así que es mito Voy sacando la billetera La billeterita Alberto, si queréis que hagamos Alguna cosita más de este estilo Otro día, tal y cual Pues sin problema Me lo decís y punto ¿Vale? Aunque sea con otro reto Otra cosita ¿Vale? Ya planeé en su tiempo Es más, tengo en mi agenda de cosas Para hacer el canal De un reto De uno versus uno con alguien Y el que pierda le paga tanto al otro ¿Vale? Ya sea 50 euros 100 Entonces, ¿vale? Obviamente depende de la economía De ese momento O de quien sea, ¿vale? Eh, así Venga, sobrancito ¿Dónde estás? Ah ¿Dónde te he estado? Qué caro Vaya, vaya, vaya ¿Me hay dinero? Qué buena Y con el casco de vaquerito ¿Me hice una gracia? Ah, sí Los dos eran prefire Ay Me ha matado de cadera, tío Voy a pegar el primer tiro a la cabeza Desde cadera Si no apunta Madre mía Vaya pelea más Forzada Vale, vamos a ir ahora Con un personaje No voy a ir con guerrería ¿Vale? En plan, no voy a ir ni con un glitch Ni con cosas de ese estilo La verdad, me parecen demasiado Rotillas Ahora, este Yo le doy Sí, sí, sí Yo esto le daba Sinceramente Me gusta, me gusta Y lo he dicho Que si queréis En plan Saber si esto es real ¿Vale? Cuando estemos en Madrid Que iremos del 3 al 7 Pues subiré una foto a Instagram ¿Vale? Porque por cierto Lo dejo ya desde aquí Mi Instagram es carameloyoutube ¿Vale? Tal cual ¿O no? Caramelo Y No, no, es caramelo Y ¿Vale? Que no me hace mi Instagram, compañero Ahí voy a subir la La historia diciendo Bueno, diciendo yo O diciendo el que Quien ha ganado Vaya Porque esto obviamente Lo hemos subido Lo hemos grabado mucho antes Vale, vale, vale No sé por qué hay tanto tiempo Puesto, pero bueno Está durmiendo Vale ¿Ese qué es el A? Ah, no, ya ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, que fallé Tío, te he matado ¿Te he dado algo, Alba? Mira, mira Qué buena He fallado, tío Ha fallado, amigo Ha fallado Ha fallado Una buena Efe Y por cierto Que esto lo hacemos Por entretenimiento, ¿vale? Sabéis mucho Somos colegas de hace mucho tiempo Que esto no es un Ya sabéis Que yo los 1 vs 1 No lo hago para saber Quién es mejor Si no, coño Para echaros una risa Y en caso de que la otra persona Tenga un canal Pues coño A nivel de promoción Igual que lo he hecho Con Pablo Lo he hecho con Con Jaramillo Por ejemplo Podría hacerlo También lo he hecho Con Cabro Gamer ¿Vale? Que fue un diamante De Play 4 Con el que jugué y tal Y eso simplemente Por entretenimiento Que no es que sea algo ¿Vale? O sea Se ve a comer fero, ¿no? Pero bueno Pero bueno No sé quién cogerme, tío Vamos, sí Venga, vamos, vamos O sea Esto es por entretenimiento A mí me da igual Ser el mejor El peor Me la pila O sea Yo juego ahí Para divertirme Por eso subo No sé Tanto casuales Tanto igualadas Lo que me salga en ganas Sinceramente Porque a vosotros Realmente es lo que queréis La verdad Si queréis ver El mejor del mundo Pues vais a ver a Beulo O vais a ver a otra persona No a mí, la verdad Yo se tengo más que claro Y no me preocupa La verdad Hola Ok, ok, ok No van en alta Hay que llegar los 10 minutos Me compensaba Pero no Lo ha hecho bastante bien Tengo que decir Que sí que lo ha hecho bastante bien Voy a intentar coger Siempre un personaje diferente ¿Vale? Para eso No sea aburrido y tal Vamos a coger En este caso Yo creo que este es Yo creo que este me mola Aunque el arma No me gusta apenas No, no me gusta nada No os voy a engañaros Pero bueno Vale, vamos a coger Este Este, este Yo creo que me mola bastante Me hubiera gustado con otra mira Perfecto, ya está Madre mía Madre mía Se viene Perdón Aquí no vais a ver ni las mejores jugadas Ni nada Por lo dicho O sea Digamos Yo por lo menos Bueno y Esmo también Bastante, bastante tiempo Sin jugar R6 Lo máximo que hemos jugado Ha sido hace Nada Una casual Hace Una hora y media Dos horas Y antes de eso A lo mejor han pasado Una semana O dos semanas Lo que pasa es que como eso Como tengo bastantes vídeos grabados y tal Lo intento siempre grabar de antemano Por si me pasa algo Por ejemplo Ahora lo que he hecho Que he tenido suerte Por eso siempre he cabido Es que he grabado Bueno, siempre suelo grabar antes de Por ejemplo Un par de vídeos O tres, cuatro vídeos Antes de Digamos Desde que se publique Es decir El vídeo que vais a ver hoy Seguramente lo grabé hace cuatro días ¿Vale? ¿Por qué lo hago así? Porque por ejemplo Ahora mismo he estado yendo al gimnasio Y me he jodido la muñeca Total, que no podía tocar Ni hacer nada O sea, no podía Pillar un vídeojuego ¿Vale? Se que las ha tirado todas Como he estado oliendo Uff Mmm, que rico Soy envenenado Uff Última encima en defensa Si luego en plan muy perricano ¿Vale? Porque es así Porque puedo pillarme un leisho Como ha hecho él Y esperar Y ya está Pero Uff Que me cajo, tío Uff Vamos a hacerla en plan guarrita Bueno, no guarrita Realmente vamos a esperar Vale, sin más Vamos a esperar Y vamos a guardar Y por cierto Estamos haciendo ahora un sorteo ¿Vale? De un pase del año cuatro Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Para aquellos que quieran Bueno, pues eso Participar totalmente gratuito Para todas las plataformas Uy, que rojo todo, ¿no? Lo he dicho Participad, compañeros Es bastante sencillo Muy gratis Más que gratis Es regalado, mijo He visto un dron Pero no Vale ¿Por qué? Será por tiempo Y tienes cuatro minutos Para entrar Para donde te dé la gana Vale Ojalá pudiera ser esto Como caza terrorista Que hay unos Están los chalequitos esos ¿No he reforzado? No Bueno, están esas pequeñas Cajas de munición Las que tú coges Y la munición Y pones lo que te dé la gana ¿Sabes? Que te haya reforzado todo esto Ahora mismo Esto es una ratoneta Pero bueno Él tiene la ventaja ¿Vale? ¿Ves? Es más si tiene puto De acaso No puede ser Hijo puta Cabrón Trabajo Arlen Pon el caza Y pon el caza Y pon el caza Y pon el caza ¡Veancha! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una última ronda ¿Vale? Tal cual En vez de coger un caza Voy a coger otro personaje Pensar que va a coger cualquier otro personaje ¿Vale? Ha estado todo el rato Con Sledge Con Ash Y ahora coge y se coge un Jackal Que no tiene nada En plan No me jodas Pero bueno Vamos a hacer No, encima seguramente No tenía ni carga de demolición Tenía un humo En fin Vamos a hacer una última Pero bueno Esto ya huele a canteada Así que no preocuparse Hacemos un pequeño cortesito Y ya volvemos Como ahora Vamos a elegir exactamente La misma defensa Y como habéis diciendo Esmo Que me ha dicho un par de insultos En plan de Hijo puta Voy a elegirme otro personaje ¿Vale? Voy a elegirme ese Uff Vamos a ser muy troll Tan troll Que igual Se puede hacer muy tocho Que como le iba diciendo En plan digo No me gusta El bogavante Pero Es carillo Así que Unos precebes Hay Un bocadillo de calamares Y más que chotes Ah, en verdad Tengo que usar Con un bocadillo de calamares Yo voy perfecto No voy a engañarte Que hace mucho No tomo un bocadillo de calamares La verdad Se los come de pequeño ¿A ustedes os gusta eso, gente? Los bocadillos de calamares Y todo eso Mayoniz Tachaca Se pilla de guarro ¿Cómo que guarro? Pues es lo más fácil De un ataque Oh, fuck Tío ¿Te puedes creer Que acabas de liar La partísima? Yo Sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuck, tío! ¡Bolo tío! ¡Vaya fuiste de los cojones! O sea, mira Si me hubieras Si me hubieras Ruseado con la primera No más que más tiros Me hubieras ganado, tío Es que No te veía Cabrón Parecía un Yo qué sé Las pelotas estas saltarinas Botando de un lado para otro O sea Me he pegado contra Contra la Contra la pared del avión Luego me he metido Contra la habitación Pero del tirón Vamos Que te has dado cuenta Que he atravesado todo eso Sin romperlo, ¿no? Claro Es que no hay que ver ¿Dónde estás, tío? Pero no Qué fuerte Vamos a hacer una última Aunque esta de no, ¿vale? Sinceramente Pero bueno Simplemente por las risas Es que Ha sido tan extraño Que claro Habéis puesto una delante del escudo Bueno Primero he puesto una detrás mía ¿Vale? Que justo ahí Claro, estaba tocegada Y he ido corriendo para adelante Me la he comido Me he pegado contra Contra esta pared Luego coge Ha puesto una del escudo Enfrente del escudo Y ha sido volando Pumba He pegado una hostia para adelante Que flipa Y nada Aquí iríamos ya A esos cinco A no sé cuántos Pero bueno Que sea el que Dios quiera A ver ¿Dónde está? ¡Espale! Cabrón, tío ¿Estás asqueroso? Soy tu guarda ¡Aaah! ¿Dónde está? Tío No te veo en ningún lado, tío Pimpa, pimpa Toma quesitos Mira En fin, Smitho Espero que, bueno, que donde me lleves a cenar A comer, es un sitio bastante elegante La verdad, me llevaré un poco así ropa de etiqueta Porque el sitio que quiero ir me va No se me va a gustar En fin, chavales, un placer Espero que Esmo cumpla Yo sé que sí, que Esmo va a cumplir Y lo he dicho, no, no voy a pedirle nada caro Simplemente, yo que sé, aunque sea a un McDonald's Burger A donde vayamos a cenar Él me va a invitar En fin, esmo algo que decir Que tú voy a engordar como un cabrón No lo pasa, nada, ya me engordo yo en Badajoz Pagándolo yo, imagínate pagándome lo otro Madre mía Un placer, un buen serencio Y nada, si queréis que hagamos más cosillas de este estilo Pues déjenmelo en los comentarios Una cuchillo, una cuchillo Una cuchillo, venga, más allá cuchillo Ay, madre mía Lo he dicho Venga, en esta ronda se dice todo, chavales Sí, claro No sabe nada el dicho Pero te voy a decir que en esta te la he jugado yo bastante bien Yo no sé ni cuña has hecho Porque me podías haber salido por dos chulados diferentes Sí, sí Y es que yo me mareaba ¿Te has comido? O sea Y además estaba todo el rato Quería lanzarte los cuchillos Cuchillo, eh Oiga la cabeza Que cabrón, tío Se pone delante Mira, 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 un tiro ese En fin, así que sí Un placer Adiós Ay, madre mía Ay, madre mía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.